Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Por 176 votos en contra, frente a 174 a favor han sido rechazadas las seis enmiendas de totalidad a los presupuestos. Ciudadanos los apoya porque también los considera suyos. Estos presupuestos traen buenas noticias para la clase media trabajadora, buenas noticias para el control de las finanzas públicas y también el control del déficit público y buenas noticias para la estabilidad política en un momento tan delicado para España. Rivera reprocha al PSOE que haya votado junto a Esquerra y Bildu. El PNV asegura que no negoció con el gobierno hasta anteayer cuando se cerró el pacto en materia de pensiones. Somos conscientes de que las medidas que se vayan a adoptar en un presupuesto no aseguran la viabilidad del sistema de la seguridad social a futuro. Para ello es imprescindible que se llegue a un acuerdo en el marco del pacto de Toledo. El PNV insiste en que el sentido final de su voto dependerá de la derogación del artículo 155 en Cataluña. El PP destaca la buena acogida que han tenido estas cuentas públicas. Vienen con el aval de todos los organismos nacionales e internacionales, públicos y privados. Estoy pensando en el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la AIREF, Funcas, la Unión Europea, el BBVA, etcétera, etcétera. El ministro de Hacienda ha explicado que el proyecto de ley sale mejorado respecto a los acuerdos iniciales y ha agradecido todos los apoyos. Es un compromiso político que vamos a fortalecer en los próximos días con los pensionistas. Es un compromiso político con las familias. Es un compromiso político y fiscal con los trabajadores que tienen rentas más bajas y sus familias. Y con los funcionarios y los desempleados, ha añadido Montoro. A partir de ahora se abre el periodo de las enmiendas parciales que culminará el 24 de mayo.